Gracias a Dios por este día, le damos gracias porque estamos aquí en su casa, Praise God. Le doy gracias por esta oportunidad al pastor que me ha concedido, los pastores, Praise God, para traer la palabra de hoy día, Praise Jesus. Hay que siempre estar preparado para tener una palabra, hermano, Hallelujah. Así que los caballeros, las damas, los jóvenes, siempre estén preparados para tener una palabra de parte de Dios. Pero eso se busca cuando tú buscas la presencia de Dios en tu vida, cuando tú estás buscando la presencia de Dios y orando y leyendo las escrituras, Praise God, para que Dios te dé palabra, Hallelujah. Cuando Él me dijo que traía la palabra, Praise God, yo tenía algo en mente, Praise God, pero Dios lo cambió, Praise Jesus. So tengo dos mensajes, Hallelujah. Tengo uno para hoy y otro para después, Hallelujah, Praise God. Glory to God, porque Dios es bueno, Hallelujah. Puede sentar un momento, Praise God. Glory to Jesus, Hallelujah. Praise God. Vamos a cantar un corito, Praise Jesus. Quiero los músicos, Hallelujah, que pueda venir, Hallelujah, que me acompañe, Hallelujah. ¡Músico, músico! ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Estamos en la casa de Dios, Hallelujah. Eso es el alabanza. Praise God. Estamos acostumbrados, Hallelujah, a veces sentarnos, Hallelujah, pero me recuerdo antes, en los servicios, cuando yo era más joven, cuando iba a la iglesia allá en Nueva York, que eso era fiesta y fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, y hasta que no se sentía la presencia de Dios, uno no se iba para la casa, Hallelujah. Parece que la iglesia se ha olvidado, Hallelujah, de esos tiempos, Hallelujah. Praise God. Vamos a cantar un corito que dice, Jacob luchó con el ángel, Hallelujah. Cada cual tenemos que luchar por nuestra bendición, porque Dios tiene una bendición para tu vida, Hallelujah. Y si tú no has recibido tu bendición en este día, lucha por esa bendición, Hallelujah. Jacob luchó con el ángel por una bendición Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Hasta llorar, de aquí no me voy, yo no quiero sentir la presencia de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo, hasta que yo sienta la gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!